¿Dónde está el cariño que prometiste que yo era? ¡Epa! ¡Ay! Teníamos como una ronda flor de ir ¡Ay! Tu promesa falsa de cielo grande, señor ¡Ay! Hoy me siento triste, me dame cuenta que era fácil Cuando tu encanto ya está con llandos llegadas Me perdiste, me perdiste, me perdiste, me voy a vivir Me manipulaste como quise y así Y me encontraste, me disfrutaste y yo no voy a vivir ¿Por qué será? Te entregamos y nos llevamos pa' acabar ¡Ay! ¡Ay! No quiero más de mi vida que me hagan llorar ¡Ay! No quiero más de mi vida que me hagan llorar ¡Eso! No quiero más de mi vida que me hagan llorar ¡Ay! No quiero más de mi vida que me hagan llorar ¡Ay! No quiero más de mi vida que me hagan llorar ¡Ay! ¡Ay! No quiero más de mi vida que me hagan llorar No quiero más de mi vida que me hagan llorar ¡Ay! No quiero más de mi vida que me hagan llorar